Música Al que lo matan primero se la come Mierda Puto el que se muere Que no tenes configurado No tenes configurado para que haces solo las cosas Si Pero estaba lleno de tu mochila y seguía cargando cosas Vení subite Metete en mi mochila Ay hijo de puta Que arma Una UMP O algo así A quien le han tirado No 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 hay gente acá Por que marco Bien, bien, bien Más quiero esa caca No dejaron nada acá No, así son las pirañas Ok, gente, gente Afuera del galpón Bien, número 2 Yo creo que voy a andar con Tenía que ir con esta nomás Tomá Ahí tenés Ah, qué pino A ver Sí, sí, vos dijiste que iba a jugar con Con UMP No, que te dejé ahí la Ah, vos sos excelente ¿Qué? Compañé Uhhh Ahí sona un boot Caicas con el, ¿o? Uy, tengo un chalequito Arriba, eh, no Sí, sí, yo también tengo Un por uno Ah, no, atrás Uhhh Bien, Sofía Vení para aquí Ah, ya lo vi Uhhh ¿Dónde está, boludo? Atrás del galpón No, ese es un hacker, boludo Bueno, puede ser que me pegó Tres balazos y me mató Vení, Sofía, aquí atrás Vení, Sofía, aquí atrás En el coche rojo En el container rojo No, más para allá Más cerca del container ¿Qué te quito, Julián? Andá, salvole a Sofía Que me salve Pedro a mí Quédate, quédate quieta, Sofía Toma, ahí te voy a dejar Ah, hijo de Rami Te dije Salta del container Sí le he dicho Que se ponga atrás Del container, Julián Unos momentos después Si querés Te invito a bailar Si querés Te doy de tomar Primero No, 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 no Ya estaba re libre Sí, se la saben Culia ¿Qué se hacen los re Esca? Sí Mis amigos saben que han salido en las motos Hacen las compras ayer Y se han encontrado dos porros cada uno Y yo aquí Chalanda Chalanda Eh, ¿qué es esa tormenta de arena que aparece ahí en el mapa? Eh, ¿una tormenta? ¿Qué? ¿Se ve algo ahí? ¿O qué? ¿Es que te levanta? ¿Si te hace volar? No No se ve un pedo No se ve nada dentro de la tormenta ¿No te hace volar? ¿No te hace nada? ¿Es solo? Nada Sí, una tormenta de arena No lo tienen descargado al mapa ¿Ves, Candy? Eh, Pedro No se Yo sí tengo todos los mapas para descargar Sí, yo le he dicho a la Sofía Tienen que los descargue ¿Ves, Candy? Ves, Candy, sí ¿Ves, Candy? Ves, Candy Uh, la, la, señor francés Ah, me saltaste la mochila Ah, no No quiero hacerlo No quiero hacerlo Back, Andy Back, Andy Ah, ya está tratando de pronunciar Oh, 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 oh Sí, por eso no apruebo nunca Dispararon 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 ¿Ello? Dispararon No, eran No, eran Están en el galpón, como es Número 3 Número 3 Número 3 Es Sofía, Número 3 Ah, con razón Tranquila, Sofía No pasa nada No No te preocupes No te asustes ¿Vos, cuánto viste el dinero? ¿Cuánto viste la verdad? Vos tranquila ahí Oh, caquito, por tres Venga con Kichi No 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 No, yo hago dos ¿Cuánto viste el dinero? Yo hago dos No. No 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 Eso, ¿qué haces eso? Yo estaba pronto Y el día más importante Que el día más importante Que el día más importante Después Eh Y el día Desde cuando Aparece la tierra normal Cuando Bueno, ¿viste? Acá hay un casco del 3 Va, del 2 ¿O qué le hace falta? Mira, me falta Ah, sí, sí, yo tampoco, mira, no tengo Bueno Estoy considerando Que no hay un pin ¿Qué? Sí ¡Sí! Si no vaya No, 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 no La, 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 la No, no... ¿Hm? ¿Como? Hay uno que va a tener que ir corriendo Si ¿Por que esta tan lejos? ¿Quién? Según dicen los que se van lejos son comidas Mira, ya están tirantes Hay que tratar de andar juntos, pero estos culiados, miren Ahí están cascoteando Hay uno más, eh ¿Pedro? ¿Dónde te fuiste, Pedro? ¿Qué te escuchas? ¿Qué te escuchas? No, es lo que preguntaba, ¿dónde fuiste? No, tenia esa aquí Perdónate Mientes Miguel ¿Qué? Estás lejos Si ustedes se han alejado de mí Yo no estoy lejos de ustedes ya, nigga Ya los voy a esperar por acá Ajá, mira Ajá, mira Siempre luteo No, tenia esa aquí No, tenia esa aquí No, tenia esa aquí No, tenia esa aquí Te escuchas No, tenia esa aquí Un salto Uh, venga, al enciende. Uh. Yo había un coche, pelón. ¿Un coche? ¿Dónde? Sí. Uh, uh, uh. ¿Un coche? ¿Un coche? No. ¿Un coche? Alta el coche Alta el coche No tengo mira Papa no mira Vamos a entrar en zona Pregunta A ver, preguntan Pregunta No No Oh si, tiene una la gas, una la gas et ping Si No No, mira el ping, cuál es el medio del 800 Si mía. 68 tengo voz. Debe ser que alguien esta bajando agua acá en mi casa. La mima. Me la banco con todo y fin. Guarde que hay gente en pecado. Hay gente en pecado, hay gente en pecado. Guarde. No se regalen. Uh, se me... Se me fue la puta el pin. Las conas. Si, hay gente acá. Por eso se laguea. Ok. Acá. Acá tengo uno, acá tengo uno. Atrás. Atrás tuyo. Atrás tuyo, Tucu. Ah, ya lo vi. Ah, ya lo vi. Arriba. Uh, puta. Ah, la mierda. Julián. Uh, me tiran, me tiran. ¿Qué pasó? Te dije que había gente, Beto. No te regalen. No te regalen. Te dije, beludo. Que no entre. Que no entre así de lleno porque se le dieron a poner. Y vaya que se la pusieron. Y vaya que se la pusieron. Ahí está. Enemies ahead. Te regalaste, Pedro. Si, si, si. Bueno, matamos a esta cercita. No lo dudo. No tengo duda, pero ha sido muy gracioso porque estábamos aquí en la parte. Están por ahí pelados, ahí adelante. Si, lo sé. Ah, si, está en el galpón ese del medio, en el... Donde están las ventanas grandes. Ahí está campeando el sus. Mira, Julián. Se me lo atrapa, Julián. No, me empinga, morí así, boludo. Lo digo. No, ahí estaba en los sucios. Mira, estas campeadas. De lado ese era el Packer.